Algo voy a conseguir. ¿Sabes qué tienes que hacer tú? Levantarte de esa cama y salir a buscar trabajo y no seguir empeñada en esa bendita tienda que ni siquiera te da para los gastos de la casa. Tiene que haber algo aquí, tiene que haber algo aquí que yo pueda hacer. Ay, Rafa, necesito conseguir el dinero para el desfile. Ay, mira, aquí dice que necesitan asistente de fotógrafo para trabajar en estudio fotográfico. Paloma, no sé, no estoy seguro. Es que pienso que deberías de agarrar algo más práctico. En estos tiempos no puedes arriesgarte. Sí, pues para ti es muy fácil porque tú tienes tu trabajo seguro de científico y tus investigaciones y todo. Ay, Paloma, no es nada fácil ser astrónomo. Cuando por fin vas a ver algún fenómeno en el cielo llegas al observatorio y te das cuenta que está nublado por completo y que no puedes ver nada y que te toca esperar por lo menos un año. Sí, pero igual te pagan, a eso voy. Bueno, sí, en eso tienes razón, pero no sé, Paloma, piénsalo bien. Piensa en algo que no te quite tanto tiempo para estar con tu familia, con nosotros. Hola familia, no saben la película que me vi ayer. Buenísima, graciosísima. ¿Cierto? ¿Todo te parece graciosísimo? Hasta no tener empleo te parece graciosísimo. Uy, amanecimos de muy buen humor, ¿no es así, Rafa? No le hagas caso, Julián, lo que pasa es que está enojado porque yo insisto en conseguir trabajo de fotógrafa y él no quiere. ¿Y qué cosa es lo que quiere para ti, Su Majestad? ¿Te quiere poner a trabajar en una oficina? Paloma, tú te morirías trabajando en una oficina, ¿te imaginas? Poniendo sellos todo el día. ¡Tum, tum, pa! ¡Tum, tum, pa! ¡Tum, tum, pa! ¿Trajo el formulario 2525 para la repatriación de la renta anterior? Oye, 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 a ver, a ver, a ver. No tiene nada de malo ser oficinista. Es un trabajo tan digno como cualquier otro. Ah, pero claro, claro, se me olvida que ustedes dos son artistas. No sé, sacame de una duda. ¿Nos quiso decir algo así como que somos unos inútiles? No, no quise decir absolutamente nada. Y mejor me voy. Tengo que checarme. Mira, Cristóbal, yo tengo muchos problemas y muchas cosas que solucionar. Yo puedo entender eso. Lo que no comprendo es como una parte así de tu vida, de un día para otro. Además, ni siquiera me atiendes el teléfono. Creo que este no es el lugar. ¿Entonces cuándo? Yo necesito que tú me expliques. Sí, pero no aquí. Tú no puedes aparecerte en mi casa cada vez que quieras. Con mucho gusto yo voy a tu casa y allí hablamos. Quisiera saber qué hizo Esteban para obligarte así a volver de un día para otro. Nada. ¿Seguro que te amenazó? No. Entonces explícame, ¿por qué tu empeño en volver con Esteban? Yo no volví con Esteban. Si yo volvía a esta casa es porque quiero que mis hijas estén bien. No lo entiendes. Yo no estoy con él. Él se va a ir de la casa. ¿Cuándo? Estoy buscando apartamento. Te aseguro que nunca lo va a conseguir. Fernanda, tú sí eres ingenua. Si piensas que... que Esteban te va a dejar con la casa y con tus hijas. Mira, ¿sabes qué? Yo prefiero ser una ingenua y no andar por la vida pensando que los demás me van a hacer daño. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente que no te das cuenta que Esteban te quiere manipular. No te das cuenta. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Tú qué haces aquí en mi casa? Pidándome explicaciones que no tengo por qué darte. Sabes que me cansé. Me cansé. Me voy a dar explicaciones a todo el mundo. Me cansé. Ya, ya. Tranquila. 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 Súcame. Tranquila. No, no, no. Tranquila. No, no, no es eso. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Raymondo! ¿Raymondo? No, 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 no. ¡Raymondo! ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Y eso qué? ¿Eso es tu manera de pagar cuesta 10 en esta casa o qué? No, 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 lo que pasa es que en realidad estoy pensando Necesito estar activo para que las ideas fluyan en mi cabeza Vaya curiosa manera de pensar No, además el papá estaba asqueroso ¿Desde cuándo no se limpió? No, pues vine a amarte una vez a la semana Pero desde que llegó mi mamá, mi amor, no sé qué pasó Bueno, yo voy a seguir No, 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 no se te ocurra, ¿no? El ruido me tiene loca, por favor Ya Está bien, está bien, bueno Bien, ven, siéntate Quiero mostrarte algo, ven, ven ¿Un catálogo de aspiradores? No, por supuesto que no Mira, es una lista de tipos que están interesados en invertir en los preservativos Así que quiero que me acompañes a verlos Ay, Ramón, a mí me encantaría acompañarte Pero quedé con mis amigas en encontrarme en la tienda para, bueno, para arreglar unos detalles del desfile Porque si no los tenemos, mi amor, ahí sí Ahí sí vamos a tener que cerrar por quebradas No, 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 no te preocupes Eso no va a pasar Vamos a salir adelante Y si Meme quiere amargarnos la herida No la vamos a dejar Si ella quiere guerra Guerra tendrá Ay, pero parece un re inmundo que conozco, por fin Bueno, al mal tiempo, buena cara Ay, hay que tratar de pasarla bien Por más que sea, ¿no? ¿Cómo se nota que tú no tienes ni hijos ni responsabilidades? Ah, y tú utilizas a tus hijos para esconder lo amargada que tienes Bueno, ya, ya, por favor, no empecemos Bastantes problemas tenemos con la tienda como para que nos peleemos entre nosotras Exactamente, bueno, miren, aquí está la lista de las cosas que necesitamos para el desfile Decoración, catálogo, bebidas y de esas cosas demás Sí, pero aquí no están los precios Sí, lo que pasa es que yo no soy muy buena para los números, ya me conoces Bueno, yo me encargo de eso Ah, ¿y qué creen? ¿Qué? Ya empecé con los diseños de la nueva ropa íntima Sí Una sorpresa Los nuevos diseños de trajes de baño de sinvergüenza Yo pienso que están con un trajo atrevido Ay, no, atrevido, pero lindos, ¿no? Ay, qué felicitaciones Ay, sí, ¿y cuándo empiezas con la confección? Bueno, en cuanto tengamos dinero para comprar las telas y los accesorios, ¿no? Ay, ¿y cuándo vamos a tener ese dinero? Pues, de algún lado lo tenemos que sacar Sí, yo recorté un anuncio en el periódico donde solicitan asistente de fotógrafos Si me dan el empleo, yo te doy el dinero para las telas Ay, sí, pero no te van a pagar inmediatamente Necesitamos el dinero ya, hoy, hoy, para que comience No, ya mismo Cierto ¿Y si hacemos una película porno? ¡Oh! Ay, no, nada ¿Qué hiciste? Tú y tus chistes pesados Ay Bueno, ¿ustedes vienen aquí a platicar o a trabajar? Hay clientas, ¿quién las va a atender? Eh, tú, mi amor, atiéndelas Es que estamos aquí Mi amor, a ellas no les gusta que las atiende un hombre, ya sabes Pregúntales Bueno, entonces trata de ser un poco más femenino No, ¿cómo crees? Ah, dale, mi amor No, no, no Ponte Ponte, a ver qué pasa Ah, dale, mi amor ¿Estás hablando en serio? No podemos perder la tienda Ah, dale ¡Curre, curre! ¿No van a pagar más? Ah Sí, no, me voy a poner mucho cariño ¿Va a haber billetes más o no? Sí, sí No se ríe ¿Quieres ver la abertación de va a quien llegó? ¿Sí? Ay, que ahorita cara que viene de ella Mira, ven, te lo voy a enseñar Venga para acá Si no te vas a comer la manzanada, mira Es que si desayuno solo esto, cuando salgo del entrenamiento estoy que me como yo mismo Qué bonito, ¿no? Te felicito Si me vienes nadando tanto se te va a poder ir el cerebro ¿Sabías que últimamente estás muy insoportable? Eres un traidor, Mariano No, no te rías Te estoy hablando en serio No, Mariano, así no puedo Mariano, yo pensé que eras mi amigo Mi amigo Mira, yo creí que el día que Raimundo y yo nos separáramos Ibas a estar de mi lado Y mira con lo que me saliste No, 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 Mariano, así no puedo Mira, si quieres hablar conmigo, pasa por la oficina y ahí hablamos Está bien, mujer Buenos días Necesito dinero para pagar la inscripción de la universidad Y tiene que ser en efectivo Yo no tengo dinero en efectivo Tu padre era el que manejaba el dinero en efectivo en esta casa Pero como ves, él no está Anótalo por ahí como otra de las razones por las cuales no se debió ir ¡Ya! Cálmate, mamá Anoche me tuve que acostar a huerto, no me explico en taleta en contra de mi papá ¿Y tengo que levantar igual o qué? ¿Y qué cosa quieres que te diga? ¿Que es una maravilla? No, señorita Él se fue, nos abandonó Y ese hecho es una porquería para ti, para ti y para mí ¿Estamos claros? Claudio, de verdad no creo que pueda ir ¿Y será que me puedes firmar la planilla para poder entrar a la selección nacional o tampoco? Tráemela y yo te la firmo ¿Y tú, Paola? Anoche me quedé con la sensación de que teníamos algo pendiente Hija, si no pelearas tanto conmigo, quizás me acordaría Bueno, chao Mamá, a ver un momento ¿Y con qué dinero voy a pagar la inscripción? Llama a tu padre Para que él sepa lo que es tener hijos ¿Y con qué dinero voy a pagar?